Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. La Pipa de Kif Ramón María del Valle Inclán Poesía Índice La Pipa de Kif Mis sentidos tornan a ser infantiles, tiene el mundo una gracia matinal, mis sentidos como gallos tamboriles cantan en la entraña del azul cristal. Con rítmicos saltos plenos de alegría, cabalga en el humo de mi pipa Puck, su risa en la entraña del azul del día mueve el ritmo órfico amado de Gluck. Alumbran mi copta conciencia, hipostática las míticas luces de un lindo avatar, que muda mi vieja sonrisa socrática en la risa joven del numen solar. Divino penacho de la frente triste, en mi pipa el humo da su grito azul, mi sangre gozosa claridad asiste si quemo la verde hierba de Estambul. Voluta, de humo, vágula cimera, tú eres en mi frente la última ilusión de aquella celeste azul primavera que movió la rosa de mi corazón. Niña primavera, dueña de los linos celestes. Princesa corazón de abril, peregrina siempre sobre mis caminos mundanos. Tú eres mi espíritu gentil. Y jamás le nieguen tus cabellos de oro, jarcias a mi barca, toda de cristal. La barca fragante que guarda un tesoro de aromas y gemas y un cuento oriental. El ritmo del orden un ritmo asumo, cuando por ti quemo la pipa de Kif, y llegas mecida en la onda del humo azul, que te evoca como un leitmotiv. Tú luces la esencia del canto que invoca la aurora vestida de rosado tul, el divino canto que no tiene boca y el amor provoca con su voz azul. Encendida rosa. Encendido toro. Encendidos números que rimó Platón. Encendidas normas por donde va el coro del mundo. Está el mundo en mi corazón. Si tú me abandonas, gracia de la chic, me emboso en la capa y apago la luz. Ya puede tentarme la reina del chic. No dejo la capa y le hago la. Aleluya. Por la divina primavera me ha venido la ventolera. De hacer versos funambulescos un purista diría grotescos. Con el punto de extravagancia que Vanville ha tenido en Francia. Para las gentes respetables son cabriolas espantables. Cotarelo la cien se rasca, pensando si el diablo lo añazca. Y se santigua con unción el pobre Ricardo León. Y cejador, como un baturro versallesco, me llama burro. Y se ríe Pérez de Ayala, con su risa entre buena y mala. Darío me alarga en la sombra una mano, y a Poe me nombra. Maga estrella de pentarquía sobre su pecho anuncia el día. Su blanca túnica de ceño tiene las luces del selenio. Sombra del misterioso delta, vibra en tu honor mi gaita celta. Tú amabas las rosas, el vino y los amores del camino. Cantor de vida y esperanza, para ti toda mi luanza. Por el alba de oro, que es tuya. Aleluya. 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 La gran caravana académica saludo con risa ecuménica. Y con un guiño a hurto de maura, me responde clemencia y saura. En mi verso rompo los yugos, y hago la higa a los verdugos. Yo anuncio la era argentina de socialismo y cocaína. De cocotas con convulsiones y de vastas revoluciones. Resplandecen de amor las normas eternas. Renacen las formas. Tienen la gracia matinal del paraíso terrenal. Detrás de la furia guerrera, la furia de amor se exaspera. Ya dijo el griego que la furia de Heracles, engendra lujuria. No cambia el ritmo de la vida por una locura homicida. A mayor fiebre de terror, mayor calentura de amor. La lujuria no es un precepto del Padre. Es su eterno concepto. Hay que crear eternamente y dar al viento la simiente. El grano de amor o veneno que aposentamos en el seno. El grano de todas las horas en el gran misterio son horas. ¿Y cuál será mi grano incierto? Tendré su pan después de muerto. ¿Y de mi siembra, no predigo será, cizaña? ¿Será trigo? ¿Acaso una flor de amapola sin olor? La gracia española. ¿Acaso la flor digital que grana, un veneno mortal? ¿Bajo el sol, que la enciende? ¿Acaso la flor del alma de un payaso? Pálida, flor de la locura, con normas de literatura. ¿Acaso esta musa grotesca ya no digo funambulesca? Que con sus gritos espasmódicos irrita a los viejos retóricos, y salta luciendo la pierna, ¿no será la musa moderna? Apuro el vaso de bon vino, y hago cantando mi camino, y a compás de un ritmo trocaico, de viejo gaitero galaico, llevo mi verso a la frándula. Anímula, vágula, glándula. Fin de carnaval miércoles de ceniza. Fin del carnaval. Tarde de lluvia inverniza. Reza el funeral. Con ritmos destartalados. Lloran en tropel, mitrados en sabanados, mitra de papel. Lloran latinos babeles, sombras con capuz. Lleva al arroyo rieles. La taberna en luz. Los pingos de colombina. Derraman su olor de pacholi y sováquina. Y vaya calor. Un pierrot junta en la tasca. Su blanco de zinc, con la pintada tarasca. De blanco y carmín. Al pie de un farol, sus flores. Abre el pañolón de la chula. Sus colores. Alegrías son. Como la moza garbea. Y mueve el peipei. Como sus flecos sondea. En el guirigay. El cur de la narigudo. Blande un escobón. Ollín, chistera, felpudo, nariz de cartón. En el arroyo da el cura. Su grito so es, y otra destrozona absurda. Bate un almires. Latas, sartenes, calderos, pasan en ciclón. La luz se tiende a regueros. Sobre el pelotón. Y bajo el foco de volta, da cita el marqués a un soldado de la escolta, talla de seis pies. Juntan su hocico los perros. En la oscuridad. Se lamentan de los hierros. De la humanidad. Por la tarde gris y fría. Pasa una canción triste. La melancolía. De un acordeón. Los faroles de colores. Prende el vendaval. Vierte el confeti sus flores. En el lodazal. Absurda tarde. Macabra. Mueca de dolor. Se ha puesto el pata de cabra. Mitra de prior. Incerteza despertina, lluvia y vendaval. Entierro de la sardina, fin de carnaval. Marina norteña pasa el gato sonando las botellas de un anaquel de pino por lo alto. El cielo raso tiene dos estrellas pintadas, y una luna azul cobalto. Taberna aquella de, contrabandeos con los guisotes bajo sucios tules, eran allí pictóricos trofeos azafrán, pimentón, fuentes azules. Entra el viento. Revuela la cortina y la vista del mar da a la taberna. Una negra silueta que bolina sobre el ocaso, enciende su lucerna. Con la tristeza de la tarde muerde una lima el acero. De la fragua brotan las chispas. Tiene una luz verde ante la puerta, la cortina de agua. Escruta el mar con la mirada quieta un marinero desde el muelle. Brilla con el traje de agua su silueta entre la boira gris, toda amarilla. Viento y lluvia del mar. La luna flota tras el nublado. Apenas se presiente, lejana, la coleta que derrota cortando el arco de la luz poniente. Se ilumina el cuartel. Vagas siluetas cruzan tras las ventanas enrejadas, y en el gris de la tarde las cornetas dan su voz como rojas llamaradas. Su pentagrama el arco policromo proyecta tras los pliegues del chubasco, y alza en el vano de esmeril su domo arrecido de cuervos, un peñasco. Las olas rompen con crestón de espuma bajo el muelle. Los barcos cabecean y agigantados en el caos de bruma sus jarcias y sus cruces fantasean. La triste sinfonía de las cosas tiene en la tarde un grito futurista. De una nueva emoción y nuevas glosas estéticas, se anuncia la conquista. Su escapararte la taberna lumbra, y del alto anaquil lo acecha el gato. Esmeraldas de luz en la penumbra los ojos, y la cola un garabato. Vaos de mosto del saguán terreño, voces de marineros a la puerta, y entre rondas de vino que dan sueño, el tabaco, los naipes, la reyerta y... De un quinquede latón la luz visunta el tubo ahumado con un grito raja, y está en la puerta el hombre que pregunta. ¿Quién quiere sacar filo a la navaja? Vestiario romántica casa de fieras del buen retiro, he vuelto a ver la alegría de tus banderas, bajo la tarde, como ayer. Y... y me detuve emocionado ante aquel viejo carcamal. Estilizado en el escudo nacional. Viejo león que entre las rejas bostezando agitas lacrín, sobre tus cejas sus arrugas puso el esplín. El canguro antediluviano huyó con saltos de flin-flán. Es australiano y tiene trazas de alemán. Temeroso esconde las crías en el buche de acordeón. Antipatías tiene el canguro, de embrión. El tigre se agita ondulante tras los cierros de su cubil. Belfo tremante. Garra rampante y ojo hostil. ¡Qué triste el oso se espereza sobre las pajas de su coy! Cuando bosteza recuerda al conde de Tolstoy. Tiene un gesto de omnipotencia el leopardo bengalés, la impertinencia de su gesto dicta el inglés. Sonríe el lobo. Tras la reja. Con un guiño de curial. Rasca la oreja y la estameña del sayal. Y la romántica jirafa, solterona que bebe y él, las rosas chafa en la cúpula del laurel. Arquitectura bizantina, imposible de razonar, de la divina silueta de Sara Bernhardt. Un disparate pintoresco, maravilloso de esbeltez, el arabesco del caballo del ajedrez. Ruge encendida la pantera su ensueño de arenas y sol, sabe la fiera un aljamiado de español. Recuerda el índico elefante los bosques sagrados de Anam, sueña el gigante como un fakir ebrio de Baham. Meditaciones eruditas que oyó Rubén alguna vez. Letras sánscritas y problemas del ajedrez. Viejo elefante de Sumatra sueñas acaso con Belkis, con Cleopatra, o con un circo de París. Añoras la torre guerrera sobre tus hombros de Titán, o la litera de las reinas del Hindostán. Tú, que a mi musa decadente brindas la torre de marfil, resplandeciente, como una torre de las mil. Y, encumbrado sobre una rama el triunfo del pavo real, es una llama del paraíso terrenal. Un ensueño de surtidores, un cuento de viejo jardín, con los olores de la albahaca y el jazmín. El negro opio de la China, sabe tu verso ornamental, ave divina de un paraíso artificial. El mono acrobático salta y hace del mundo trampolín. Mima y esmalta cada salto con un moín. Y la cotorra verdigualda, retaleando su papel, luce una falda que fue de la infanta Isabel. Feminista que disparata en la copa del calamac, bajo su pata las ramas secas hacen crack. Y a Dionisio aereopajita en penitencia sobre un pie, desacredita la cigüeña falta de fe. Caricatura del milagro, en un fondo de azul añil. Esprime el magro y cabalístico perfil. Sobre una pata se arrebuja, y en el tejado hace oración, como una bruja que escapó de la Inquisición. Esponja el flamenco la pluma y su absurdo monumental. Trémulo esfuma sobre dos rayas de coral. La cabra dibuja una aldea, dando vaho de la nariz. Es de Judea la aldea o de Arabia feliz. La cabra contempla la vida, con los ojos muertos de luz, una dormida visión de oriente en el testús. Y el cocodrilo fraónico las fauces abren el fangal. Al sol, que irónico hace llorar su lacrimal. Olvidada casa de fieras, con los ojos de la niñez. Tus quimeras vuelvo a gozar en la vejez. Muere la tarde. Un rojo grito sobre la fronda vesperal. Y abre el círculo de su mito el gran bestiario zodiacal. El circo de lona y tarde de ocaso rosada. La feria. Un circo de lona. Cobra en la puerta la entrada. Una pepona. El agrio y desvencijado organillo, se atropella. Golfo viejo enamorado. De una estrella. La chusma negra y pelona, en torno se arremolina atisbando a la pepona. Sibilina. La pepona con mitones, moño y rizos de canela, y el talle con alusiones. De vihuela. El mono, sobre el tinglado, mima al gato un gesto astuto, y lanza al gato, erizado, su exabruto. La nota verde rabiosa de la cotorra, asesina sobre el escarlata y rosa. De la cortina. Bárbaras bolas doradas cuelgan por el cielo raso, y evocan las carcajadas. Del payaso. Un cuento maravilloso anuncia el circo de lona, con la lucha del coloso. Y la leona. Tarde. Rojas sinfonías, un toro en el horizonte, azules las lejanías. Sin un monte. Quitasoles remendados abiertos en los caminos, sobre los sables dorados. De los chinos. Vuelo de gallas banderas que en la azulada neblina, se tienden por mis quimeras. De canabina. Gran parasol remendado, pobre caballero andante con el escudo dorado. Del atlante. Y ríen dos gitanas, caras africanas, dos verdes manzanas de oriental jardín. Luces de claveles, flecos, arambeles, hablar por babeles y no tener fin. Amores y toros, recuerdos de moros, y más lejos coros del centauro azul, las voces remotas de míticas flotas, y las chirigotas del griego gandul. Ancha la corriente, romana la puente, se enseña la gente, las sombras de anil. Rújela, leona y el tambor pregón el drama gentil. En marea serena la grada se llena, revierte la arena sedes de calor. De olor de catinga el aire se pringa y el diablo respinga. Le gusta ese olor. Saluda en la pista el famoso artista Hércule Barrista. Medalla de Siam. Y sale la blonda Enriqueta, o ronda, pechona y redonda bailando el cancan. Y danzan los brillos de falsos anillos, peines y brinquillos por el redondel. Dicen la quimera de una vida entera, sueño de ramera triste, en el burdel. Desfachada y franca, rebotada el anca, la pechuga blanca, por el aire el pie ideal amoroso para un venturoso jugador garboso que afloje el parné. Bate su estribillo el viejo organillo, y es un tabardillo con aquel resol. El negro la nudo de gestos y cudo sopla, en el embudo y arranca un bemol. Y al mono le arranca un grito, la blanca pechuga, y el anca de yegua real. El oso asturiano, siempre en aldeano, se mira la mano, se rasca el frontal. Y el pelado cuello estira el camello, con largo resuello que termina. En u. Lo enarca y lo apura, lo exprime y lo augura, toda la figura es un gurugú. La pepona el mono. Grita, sube el tono, por mayor en cono le habla en catalán. Y bajo la silla el otro se humilla, que esto fue en Castilla tiempos que aún están. Y siguen azares de los estelares juegos malabares que ama el japonés. Y con el restallo de la fusta, el callo se oyó, de un caballo que vino después. Al fin sale al coso el mono vicioso, que se hace el gracioso y no lo hace mal. Puja de anarquista y es el gran fumista, exhibicionista internacional. Y viene el culcaña patitas de araña, estrella en España del cante andaluz. Y nota moderna, pegado a su pierna rasca, la cuaderna negro misifús, el viejo payaso, Gloria en el ocaso, sale haciendo el paso seguido de un can. Se rasca el cogote fingiéndose el sote, y pega un gran bote que acaba en flin-flan. Saltos atrevidos de cuerpos formidos, alegres bramidos cuando es el vencer. Trapecios volantes, vuelos arrogantes, almas expectantes, volverán a ser. Y, luz en la taquilla, cuentan calderilla en la ventanilla manos de hospital, y base el enjambre, y dio en el alambre la sombra del hambre un salto mortal. Y y candileja de benzina, lloroso cabo de vela, sombra que se encalabrina. Por la, tela. Silla que se desbarata, mesa que se escachifoya, jaleo, risa, bravata. Y bambolla. Las manparas claudicantes las siluetas transparentan, y las risas maleantes. Lo comentan. El payaso ante el espejo se despinta con cerote, y se arranca el entrecejo. De pelote. A su lado una mozuela, luciendo el roto zancajo, recose la lentejuela. De un pingajo. Y las falsas pantorrillas, dando gritos de falsete, se tuercen en las canillas. Bajo un siete. Doce patitas de araña y cese a un chicóleo que ya dijo en eritaña. Paco el feo. Vestida una salla rota, tira a la blonda Enriqueta a un domador, de la bota. Que le aprieta. Riñas, sordas libaciones, lamen los platos los perros, se esperezan los leones. Tras los cierros. Los cofres con cantoneras de metal, hablan de trenes, estaciones y galeras. Con vaivenes. Circos. Cantos olvidados de fabulosas edades. Bárbaros versos dorados. De Alcidiades. El jaque de Medinica la llama a rebola la negra cocina, pone maritornes magras de cecín en las sopas caústicas de ajo y pimentón. El jaque se vuelve templando el guitarro, a la moza tose porque sirva un jarro y oprime los trastes pulsando el bordón. La jeta cetrina, sorongo a la cuca, fieltro de catite, rapada la nuca, el habla rijosa, la ceja un breñal. Cantador de jota, tirador de barra, bebe en la taberna, tañe la guitarra. La faja violeta esconde un puñal. Crepúsculo malva. Puerta de la villa sobre los batanes. Bajan a la orilla del Ebro, las recuas. Lento tolondrón. Templa la guitarra el gañán avieso, y el agudo galgo roe sobre un hueso en la laureada puerta del figón. Al coíme que pone vino en las corambres enseña las ligas de azules estambres la moza encorvada sobre el fogaril. Y por amarillos vanos de pajares los mozos de mulas llevan sus cantares, disputas por naipes y gay moceril. El jaque merienda con dos bigardones de fusta, zamarro, roñosos sajones y gorra orejera de pelo de can. Echa la merienda juegan al boliche, en medio del juego hablan son soniche, demandan el gasto, pagan y se van. Tejados al dudos de lejana villa, que en el horizonte es toda amarilla sobre la desnuda corva de un alcohol y en el campanario la flaca cigüeña esconde una pata y el misterio enseña. La villa amarilla toda, es resplandor. Figón del camino. Votos arrieros, piensos de cebada, corral con luceros, por los corredores la luz de un candil. Lejanas estrellas hacen gorgoritos en el cielo sarco. En los monolitos del camino, fuma la guardia, civil. Medinica un pueblo con soportales y balcones de madera, casas de adobe, corrales, cigüeñas y rastrojera. Pardillos de hablar adusto con resonancias latinas, la cara el perfil de Augusto, las intenciones de andinas. Corrales con tolvanera, anchos patios de mesones, carros de gente arriera, guitarras de valentones. La plaza con caballetes y esqueletos de tendales habla de los tenderetes vistosos de los feriales. Plaza de las tardes largas con el muro solanero del Palacio de los Vargas sin tejas en el alero. Rincón de seminaristas jugadores de pelota, bebedores, guitarristas y cantadores de jota. Vuelo de capas talares, sucios críos, lloriqueo, cantares, rotos cantares de la tarde. Campaneo. Medínica. Soportales y balcones de madera, tapias de adobe, corrales, recuas y copla arriera. La infanzona de Medínica Doña Estefaldina teje su calceta, puesta de mitones, cofia y pañoleta, en el saledizo de su gran balcón. Doña Estefaldina nunca fue cazada, así que en la falda, de cintas picada, tres gatos malteses hacen el ron ron. Doña Estefaldina odia a los mazones, reza porque mengúen las contribuciones, reprende a las mozas si tienen galán. Oprimen las rentas a sus aparceros, los vastos salones convierten graneros, da buenas palabras a que llora, pan. Doña Estefaldina a los puntos recuenta y al pie de su silla cose una sirvienta que prende en el moño cintado cairel. El busto en el ruedo de la alda amarilla parece un chamizo que enciende castilla. Valleta amarilla es grito de hiel. Bajo el roto alero de hierbas nacido, con el garabato de un vuelo atrevido fulmina el vencejo su torbo zig-zag. Caserón de Vargas, viejos artesones, pinturas de santos, desnudos salones, caserón de Vargas en el polvo das. Desfila un ringlero de seminaristas, valletas peladas córnolos sopistas, tricornios jaranos, negrura, montés. Se encerrea la recua de muros astiales, negros y zancudos, sin goces nupciales, y el mulero canta canto aragonés. Doña Estefaldina, recuenta los puntos, del tiempo y las siembras haciendo barruntos, y cuando la plaza, cruza el capellán, dobla la calceta, pide el rebosillo, se prende alfileres, y con un banquillo corre a la novena con trote de can. Doña Estefaldiría, sangre de los Vargas, teje su calceta en las tardes largas bajo el torbolero que pica el gorrión. ¿Con qué ceremonia en los ademanes? responde al saludo de los capellanes Doña Estefaldina desde su balcón. Tijeras abiertas despertó Doña Estefaldina. Soñó con tijeras abiertas. Y, agorina por el sueño desgracias ciertas. Cantó el alerta la lechuza que en el alero del palacio, agusa sus dos círculos de topacio. Cimera de barda amarilla que bate el claro de la luna, brilla a espada, silueta de tuna. Salta la barda la raposa, su sombra la luna ha marcado, cautelosa la sombra va por el cercado. Y estalla el ladrido del perro que ha visorado tras la reja, el hierro rabuña, erizada la oreja. Cautelosa de los albores la zorra define los rastros. Temores tiene la bestia de los astros. Castiga su instinto protervo el sol. Con su grito lo asombra. El verbo al mal espíritu se nombra. La coima el gato dormita en la silla, da un círculo al techo el quinqué. La cornuda luz amarilla dice en el cuarto su ananqué. Jergón con colcha floreada, recogida en banquillo azul. Una mujer acurrucada posa la sien en el baúl. Bajo la rama de olivera un santo cristo de latón, y bajo una moña torera la falda maja y el mantón. Pulsan de fuera en la ventana, la adormecida vuelve en sí. Se yergue. La greña gitana la cubre un ojo saorí. Acude celosa a la puerta, que se abre sin rechinar. Entra una sombra con alerta y rompe un sereno a cantar. Se difunde la onda sonora de la campana de un reloj de iglesia. Contando la hora entre sí, la mujer cerró. Alienta el galán contra el muro. Su ceja inquieta y montarás palpita, midiendo el seguro. Le rasga un mal gesto la faz. Tiene el jaque de Medinica en la frente un rojo tachón. Atenta la oreja, predica su dedo en los labios. Chitón. Lanza una risa baladrona el jaque, y enseña el puñal ensangrentado. La bribona se enciende amorosa y carnal. El gato dormita en la silla, da un círculo al techo el quinqué. La cornuda luz amarilla se apaga diciendo. ¿Anán qué? El preso camino polvoriento del rey amarillo declinando la tarde. En la loma, un castillo. Entre guardias civiles, un hombre maniatado camina. Tiene el gesto soturno del malvado. Sobre la frente torva como el testús del toro, el sorongo de lienzo le pone algo de moro. Negros y siluetados los tricornios, parejos de la tarde poniente reciben los reflejos. Una luz que aún define la equis amarilla del correaje. Llegan cantares de una trilla. Detrás del prisionero corre su amancebada, el alda desprendida, la greña desgreñada. Los ojos recelados, en los guardias civiles están quietos. El hito tienen en los fusiles. Ya dibuja la luna sus perfiles inciertos, y el grillo y la cigarra comienzan sus conciertos. El carro rubicundo de la trilla, y el coro de trilladores, pasa sobre la puesta de oro. La grama pinta el rostro del tropel de atropiles que delante del carro trenzan ritmos gentiles. La moza castellana alza el ramo venusto y a los mozos escapa con alboroso y susto. Los cénecas, cenectos pardillos castellanos cobran las alegrías de silenos romanos. El jaque frente al coro, con baladrón al arde de su alma negra, reta al canto de la tarde. Arquea la figura, para cobrar aliento, hincha el cuello robusto y da una copla al viento. Calla el coro geórgico y corre hacia el camino con la acusia de ver pasar al asesino. Y saluda una voz netamente española. Edira Medinica cuando te den piola. Garrote vil tan. 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 Canta el martillo. El garrote alzando es tan, canta en el campo un cuclillo, y las estrellas se van a un compás del estribillo con que repica el martillo. Tan. 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 El patíbulo destaca trágico, nocturno y gris, la ronda de la petaca sigue a la ronda de anís, pica tabaco la faca, y el patíbulo destaca sobre el alba flor de lis. Áspera copla remota que rasguea un guitarrón se escucha. Grito de jota del morapio peleón. El cabileño patriota canta la canción remota de las glorias de Aragón. A picarada pelambre al pie del garrote vil, se solaza muerta de hambre. Da vallas al alguacil, y con un rumor de enjambre acoge hostil la pelambre a la hostil guardia civil. Un gitano vende churros al socaire de un corral. Asoman flautistas burros las orejas al bardal. Y en el corro de baturros el gitano de los churros beatifica al criminal. El reo espera en capilla, reza un clérigo en latín, llora una vela amarilla, y el sentenciado da fin a la amarilla tortilla de hierbas. Fue a la capilla la cena del cafetín. Tan. Canta en la plaza el martillo, el verdugo gana el pan. Un paño enluta el banquillo, como el pafío es catalán, se está volviendo amarillo el son que canta el martillo. Tan. 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 El crimen de Medinica. Crimen horrible. Pregona el ciego. Y el cuadro muestra de un pintor lego, que acaso hubiera plácido al griego. El cuadro tiene fondo de yema, cuadriculado para el esquema de aquel horrible crimen del tema. Escena primera. Abren la puerta brazos armados, fieros puñales son levantados, quinque y mesilla medio volcados. Sale una dama que se desvela, camisón blanco, verde chinela, y palmatoria con una vela. Azul de Prusia son las figuras ideal vallal de las cataduras de los ladrones. Goyas a oscuras. Escena segunda. En la cocina tienen doblada dos hombres negros a la criada. Moño colgante, boca crispada. Boca con grito que pide tila, ojos en blanco, vuelta pupila. Una criada del diezilla. Entre los senos encorsetados, sendos puñales tiene clavados, de rojas gotas dramatizados. Pompa de faldas almidonadas, vuelo de horquillas, medias listadas. Las botas nuevas muy bien pintadas. Escena tercera. Azules frisos, forzado armario, jaula torcida con el canario, vuelo amarillo y extraordinario. Por una puerta pasa arrastrada de los cabellos, la encamisada. El reloj tiene la hora parada. Manos abiertas en abanico, trágicas manos de uñas en pico. Los cuatro pelos en acérrico. Escena última. Un bandolero que catadura. Cuelga la faja de su cintura, Solana sabe de esta pintura. Faja morada, negra, navaja. Como los oros de la baraja ruedan monedas desde su taja. Coge en las manos un relicario, y con los pelos de visionario queda espantado frente al canario. Comento. Madre. ¡Qué grito del bandolero! Muerta. ¡Qué brazos de desespero! Sangre. A sus plantas corre un reguero. Su propia madre. Canta el coplero. Y el viejo al niño le signo austero, corta la rosa del romancero. Vista madrileña la tarde calina. Mojama y Cecina. Torra Echial Tramús. Guardillas solares, plenas de cantares, con el misifús filo del tejado, el rabo quemado, los ojos en luz. La tarde calina. La murga en la esquina. Horchata y limón. Su nota en falsete lanza el clarinete, joven cupidón, siempre en desacuerdo con el bombo lerdo, que bate bombón. Como un asesino grasna el bombardino sacando la nuez, y el clarín se irrita, y se despepita su lengua soez. El señor Serapio reparte el morapio con esplendidez. Y la tabernera, sentada en la acera, abre el pericón, como la suprema, cifra del problema de la ostentación. A orgullo despecho, sobre el vasto pecho cruza el pañolón. Por colgar el ramo del aurel, el amo y un municipal, hay un zapatero que silba a un jilguero la internacional. Sucia la camisa, agria la sonrisa. Tienda de portal. El acetileno, ojos de veneno, arde bajo un tul. Tembleque y Gatera, en la tasca impera con su blusa azul. Gatera y Tembleque preside el guateque de una ronda full. Pasan los tranvías, con algarabías, para Tetuán. Y una vieja tuerta azota en su puerta el ruedo del can, que rasca la oreja detrás de la vieja, haciendo ran-ran. Una chica, fea, que la tifoidea pelona dejó baila en la guardilla, arrastra una silla, y ella se elgachó. Sale al ventanuco, y parece el cuco que habla en el reloj. Agría y triste brota la luz, una nota de cromo yadil. Pueril y lejana, tañe una campana su rezo monjil. La tapia amarilla, color de castilla, da un reflejo hostil. Y tres destartaladas carretas, pintadas de azul ultramar. Polvo en el camino, viento en remolino, la puesta solar. Los tiros muleros, y los carreteros, roncos de jurar. La fuente de hierro. En la fuente, un perro lanzando su orín. En los hoyos secos de álamos entecos, latas con hollín. De andamios remotos, los cantares, rotos al clavar el cin. Lejano, lejano, un tejar albano con humo y resol. Algún pobre huerto, con su perro muerto, destripado el fol. Lejano y nocturno, el viejo Saturno enciende el farol. Resol de verduena ingrata la luz de la tarde, la lejanía en gris de plomo, los olivos de azul cobarde, el campo amarillo de cromo. Se merienda sobre el camino entre polvo y humo de churros, y manchan las heces del vino las chorreras de los baturros. Agrié y dramática la nota del baile. La sombra morada, el piano desgrana una jota, polvo en el viento detronada y, el tío vivo su quimera infantil, erige en el raso. En los caballos de madera bate el reflejo del ocaso. Como el monstruo del hipnotismo gira el anillo alucinante, y un grito pueril, de histerismo hace a la rueda el consonante. Un chulo en el baile alborota, un guardia le mira y se maja. En los registros de la jota está desnuda la navaja. Y la daifa con el soldado pide su suerte al pajarito. Los envuelve un aire sagrado a los dos, descifrando el escrito. La costurera endomingada, en el columpio da su risa, y enseña la liga rosada entre la enagua y la camisa. El estudiante se enamora, ve dibujarse la aventura, y su pensamiento decora un laurel de literatura. Corona el columpio su juego con cantos. La llanura arde. Tornose el ocaso de fuego, los nardos ungieron la tarde. Por aquel rescoldo de fragua pasa el inciso transparente de la voz que pregona. Agua, azucarillos y aguardiente. Vuela el columpio con un vuelo de risas. Cayose en la falda de la niña, la rosa del pelo, y Eros le ofrece una guirnalda. Se alza el columpio alegremente, con el ritmo de onda en la arena, onda azul donde asoma la frente vespertina de una sirena. Brama el idiota en el camino, y lanza un destello rijoso bajo el belfo el diente canino recordando a Orlando furioso. Un real, la cabeza parlante. A la suerte del pajarito. La foca y el hombre gigante. Los gozos del santo bendito. Naranjas. Torrados. Limones. Claveles. 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 Encadenados, los pregones hacen guirnaldas de babeles. Se infla el buñuelo. La aceituna liñada reclama el vino, y muerde el pueblo la moruna rosquilla, de anís y comino. La tienda del herbolario. Aquella cueva del herbolario se me ofrecía como un breviario. Lleno de goces y de visiones cálidas. Sierpes y tentaciones. Y tan oscura. Daban su esencia las hierbas. Era llena de ciencia. Embalsamado breviario, abierto sobre las sombras de un hondo huerto. Clave de aromas que en sí condensa del universo la visión densa. Y. Hierba del hombre de la montaña, el santo oficio te halló en España. Cañamos verdes son de alumbrados, monjas que vuelan, y excomulgados. Son ciencia negra de la caldea con que embrujada fue Melivea. Y. Canela en rama. Tabaco en roya. Visión de Cuba, canción criolla. Lentos guitarros, lentos danzones, negros bozales y cimarrones. Rejas morunas, rosas vermejas, olor de senostras de las rejas. Olor divino de la mulata que trae un recuerdo del Mavarata. Ardiente esencia de la canela, canela. Encomio de la musuela. Y. El heliotropo. Tan eclatante con su académico griego pedante. Los girasoles. Incas trofeos, mito de mitos indocaldeos. Y el otro heliotropo morado de flor humilde, muy esenciado. El buen amigo de las solanas viejas, y huésped de las ventanas. Por veces muere de un arrebato, dicen que es cuando lo riega el gato. Siempre hay un gato que ronda el tiesto, mueve la cola y arruga el gesto, usmea al griego de la academia y lo aniquila con su blasfemia. Yif. Coca. A tu arcana norma energética rimó estas prosas de apologética. Coca. Epopeya del araucano que al indio triste torna espartano. Lima virreina, Lima la lueña, no es bizantina porque es tu dueña. Mordió pizarro tu fibra dura, y se hizo uno con su armadura. Alzó ciudades, cavó tesoros, tuvo mujeres como los moros. Hizo la guerra que hace el creyente, fue tan avaro como valiente. Y cachicuerno como el cuchillo con que a los puercos mató en Trujillo. Tuvo en las indias las mismas manos, allá son reyes y aca marranos. B. Xalapa. Iglesias y costanillas, tras de, las bardas uno en Cuclillas sexto. Campeche. Cedes. Frondas de loros. Pintados vuelos de tocoloros. Flautas que encantan a las serpientes, rostros greñudos de blancos dientes. Viejo Tlaxcala. Boca de enigma, porque a la cierpe toma benigna. Tu flauta. ¿Acaso llegas de oriente, flauta que encantas a la serpiente? Mar de esmeralda. Bosques con monos. Haciendas de indios. Blancos patronos. Vi. La pita. Verde que encadmio quiebra con un remedio de la culebra. Sumo de pita. Pulque. Placeres de vaco, y celo por las mujeres. Melancolía de aquellos llanos de Apan. Jinetes. Aureos jaranos. Melancolía del indio. Pena de los que arrastran una cadena. La pulquería. Lento guitarro. Bailes lascivos. Reto de un charro. Pulque. Brebaje de gusto a gusto que el indio encuentra muy de su gusto. Viri. Cacao. Afrodita, jardín del Puma y chocolate de Montezuma. El chocolate parece cuento no lo inventaron en un convento. Unos lo achacan a los aztecas, disputan otros si chucumecas. Hay sus dos credos con sus dos papas. Si fue en Tabasco. Si fue en Chiapas. Cacao en lengua de la Nahuac es pan de dioses, o cacahuac. Y el hombre sabio sigue la broma, cacao en lengua, griega teobronía. Ix. Teparaguayo del Pilcomayo. Al mate dicen Teparaguayo. El mate amargo. Viento pamperó. Las vidalitas en el potrero. Barbas caprinas, rostro cobrizo, largas miradas de adusto hechizo. Viejas de negra teta colgante, de algún armenio la sombra errante. Galopa el gaucho. Lazo tendido, caballo al viento y un alarido. Es el compadre que en el bochinche dice al compadre. Vea no le pinche. La pulpería. La montonera. La pampa enorme con su soncera. Mate. Una negra con su canción cebaba el mate. Yo era el patrón. X. Adormideras. Feliz neblina, humo de opio que ama la China. El opio evoca sueños azules, lacas, tortugas, leves chaules. Ojos pintados, pies imposibles, lacies coletas, sables terribles. Verdes dragones, sombras chinescas, trágicas farsas funambulescas. Genuflexiones de mandarines, sabías princesas en palanquines. Y nombres largos como poemas que evocan flores, astros y gemas. XI. Verdes venenos. Hierbas letales de paraísos artificiales. A todos vence la marihuana, que da la ciencia del Ramayana. O. Marihuana, verde pneumónica, cannabis índica et babilónica. Abres el sésamo de la alegría, cáñamo verde, kif de Turquía. Hierba del viejo de la montaña, el santo oficio te halló en España. Hierba que inicies a los faquires, llena de goces y diez ires. Verde esmeralda loa el poeta persa tu verde vistió el profeta. Kif hierba verde del persa es el hachicino van bengalés. Charas, que fuma sobre el diván entre odaliscas el gran sultán. Finis. Se apagó el fuego de mi cachimba, y no consigo ver una letra. Mientras enciendo taramba y timbatumba y taramba pongo una I. Rosa de sanatorio bajo la sensación del cloroformo me hacen temblar con al arido interno, la luz de acuario de un jardín moderno, y el amarillo olor del yodoformo. Cubista, futurista y estridente, por el caos febril de la modorra vuela la sensación, que al fin se borra, verde mosca, zumbándome en la frente. Pasa mis nervios, con gozoso frío, el arco del lunático violín. De un si bemol el transparente pío. Tiembla en la luz acuaría del jardín. Y va mi barca por el ancho río que divide un confín de otro confín. ¡Gracias! ¡Gracias!